¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en Jurassic World el juego Hoy, bueno, por fin, creo que vamos a completar ya el desafío del Diploceraspis Me parece que se llama así este nuevo anfibio con cabeza de boomerang Que bueno, voy a pedir combinaciones, ¿vale? de Discord Y me hace gracia porque Golden me ha dejado una combinación y le llamaba el cabeza frisbee Pero es que a mí me parece más que se parece a un boomerang, ¿no? Literalmente, no tengo ni idea de cómo le voy a llamar Seguramente luego igual me parezca algo y le tenga algún nombre Pero no me parece mal nombre en plan boomerang, el boomerang o algo por el estilo, no tengo ni idea Dejadme en los comentarios a ver qué sugerencias tenéis para llamar a este dinosaurio Ya sabéis que siempre me encanta ponerle nombres graciosos a las cosas Más que nada porque me acuerdo mejor del nombre gracioso que del propio nombre que es Diploceraspis, ¿no? Algo así, me parece que... en fin Bueno, estamos recogiendo bastantes sobrecitos Tengo esperanzas de poder recoger, de hecho, los suficientes como para no tener que usar Ahora lo vamos a ver, pero voy a tener bastantes sobrecitos por aquí, ¿vale? Tengo muchos objetivos completados Voy a ir recogiendo también estas cositas Dejadme antes que recoja también de aquí Que tengo, si no me equivoco, ahí está, billetitos para recoger de aquí Así que genial Vamos a ir a recoger más cosas, como os digo Tengo bastantes misiones hechas, ¿vale? Semanales Aquí está, ¿vale? Decía yo, ¿dónde está lo que nos están dando aquí? Entonces, bueno, vamos a empezar con las semanales Directamente Creo que con esto ya vamos a conseguir bastantes Ya... Áreas de estas, si no me equivoco, ¿verdad? Bien, vamos a conseguir Unas cuantas completas, así que perfecto De hecho, con un poco de suerte, como os digo, ¿vale? Igual conseguimos... Voy a pillar luego el Sarcosucus más adelante Porque con el Sarcosucus nos vamos a salir Ya lo vais a ver No me gusta nada que haga blup Y que se vaya uno para adelante Muy bien Tenemos esto Y como os digo, probablemente vamos a conseguir Bastantes sobres Creo que en los empantanados esos Tienes la posibilidad de que te salga El Diploceraspis Pero era como con Blue, ¿no? Que era una posibilidad muy... Muy remota Pero bueno, intentaremos... Intentaremos que nos salga Vale, vamos a obtener el Sarcosucus Nos lo dan directamente Así que perfecto Y vamos a seguir Entonces, ahora nos quedarían las mensuales De las semanales... No, por desgracia no creo que vaya a conseguir suficientes Pero bueno Eso probablemente lo acabe consiguiendo más adelante Lo que pasa es que ya como ya vamos a tener al... Al Diploceraspis Pues me da un poco igual Pero bueno Vamos a reclamar todas las que pueda De hecho Y yo creo que va a subir por lo menos hasta 7.000 No, hasta 6.000 y pico, ¿no? Vale Una más, yo creo Ahí está 6.000 ¡Ostras! 6.250 6.500 ¡Ostras! Se nos ha quedado súper bien, ¿eh? A ver Si consigo varias de estas Tres operaciones comerciales Eh... Comida Aceleraciones Recoger tres mods Ver un anuncio Lo que pasa es que eso No voy a poder hacerlo Vale, vamos a hacer esto Lo de gastar la comida Y los tres mods Es muy fácil, ¿vale? Porque venimos aquí Gasto directamente comida Para conseguir un mod Y ya con esto tendríamos De hecho, si tenemos suerte Igual esta nos da Que no Nos da un paquetito de cartas O algo por el estilo, ¿sabéis? Y ya estaría Vale, vamos a conseguir otros dos mods Vale, y con esto tendría 60 Me quedarían 100 Necesito en total otros tres Para avanzar al siguiente Es que así no tengo que No tengo que andar gastando Y haciendo tonterías, ¿vale? Si es ver un anuncio Si veo que es ver un anuncio Corto un momentito el vídeo Y vamos directamente a A por los diploceraspis estos Muy bien Vale, conseguimos este Y conseguimos el otro Eh... Como os digo, me faltarían tres Aceleraciones Ver un anuncio Y yo creo que sería Una de estas, ¿no? Lo de... Lo de presentarse En un equipo de batallas De estos Así que sí Voy a hacer un pequeño cortecito ¿Vale? Y ahora, bueno Voy a tener bastantes sobres Ostras Voy a tener bastantes sobres Bueno, voy a recoger estos Los de empantanados Nada, no nos han dado Voy a recoger estos de empantanados ¿Vale? Hago un pequeño cortecito Y ahora volvemos Sobre todo para ver A ver todos los empantanados estos ¿Vale? Estos son los que te pueden dar El diploceraspis Tío, en un Dasuku solo De verdad que me hubiera emocionado Bastante más Que me hubieran dado Cualquier otra cosa, ¿eh? Pero es que solo me dan Empantanados, tío O sea, solo me dan De esos En fin Bueno, pues vana Ahora vuelvo Bien, pues si no me equivoco Con esto ya tendría La última misión conseguida ¿Vale? Que sería participar En un... En un evento acuático Y de hecho me ha venido Bastante bien Porque quiero que veáis esto ¿Vale? He visto un anuncio Bueno, vamos a conseguir Un poco de billetitos Por aquí Me voy a quedar a 30 Ahí está Y justo 30 Para hacer la siguiente Y nos vamos a quedar A 7000 Solo voy a tener que gastar 500 billetitos Para conseguir A este dinosaurio También he conseguido La misión de 220 ¿Vale? De... De lo que sería Conseguir los sobres Que no me salía Ahora la palabra Así que perfecto Vamos a conseguir ahora Un poco más de ADN Y un poco más De puntos vips Y con 500 billetitos Como os digo Llegaríamos A la última etapa Que tendríamos Al Diploceraspis Que en principio No se desbloquea Como estábamos diciendo ¿Vale? Uy, 500 billetitos O sea que en realidad Lo que he gastado Me lo han devuelto Pues perfecto Vamos a sacar entonces Ahora, sí Al Diploceraspis Vamos a ir a por ellos Eh... Ya lo tenemos conseguido Así que estoy súper contento Sinceramente os lo digo Y vamos a poner Al Diploceraspis Aquí está Incubar ¡Oh! ¿Por qué no me ha salido La incubación automática? No la tengo todavía No la tengo Me faltan dos horas Literalmente ¡Oh! Es una pena porque No puedo grabar el vídeo Más tarde ¿Vale? O sea Literalmente necesito Grabarlo ahora Porque si no No voy a tener tiempo Para subirlo Eh... Luego para cuando Lo estéis viendo vosotros Así que voy a tener que gastar Bastantes billetes En el Diploceraspis Por desgracia Así que Espero que me dejéis Un like al vídeo Ahora mismo ¡Oh my god! A ver, me parece Un buen dinosaurio ¿Eh? Sinceramente os lo digo Que me parece Bastante buen dinosaurio Lo voy a poner por aquí Muy bien Creo que tiene una pinta Bastante buena Como os estoy diciendo Vale Y me fastidia No poder usar Las incubaciones automáticas Pero bueno Supongo ¡Uh! Es súper bonito Me recuerda un montón A un bicho Que creo que sale en Alien Si no me equivoco No me acuerdo ahora bien Pero creo que salía en Alien Un bicho muy parecido a este ¡Hala! Que se queda dormido ¡Qué bonito es! Es muy, muy bonito ¿Eh? ¡Aaah! ¡Buah! Me encanta, tío Es muy bonito De verdad os lo digo Vale, vamos a ver un poquitín Como tiene Y supongo que ahora será la de Ahí está Que se revuelca Y ya está Vale, pues vamos a subirlo De nivel ¡Qué guay, tío! ¡Qué bonito que es! Me gusta un montón Vamos a tener la fusión Instantánea disponible Así que genial Lo subimos al nivel 20 Y como ya Bueno Como nos pasó con Blue Literalmente No vamos a poder subirlo Más allá De este nivel No está nada mal Es bonito Es muy bonito El Diploceraspis vivía en Norteamérica Durante el periodo Pérmico Que fue El último de la era Paleozoica El Diploceraspis recuerda mucho Al Diplocaulus Que su tamaño es diferente Y el Diploceraspis es más pequeño El Diploceraspis es un anfibio De tipo Madre mía Eso no lo voy a leer Uno de los primeros tipos de terapodos Como No lo voy a leer Es muy probable que el Diploceraspis Tuviese vértebras en forma de bobina Que crecían como cilindros óseos Alrededor de su De la cuerda dorsal ¡Ay! El Diploceraspis está considerado Un inicio como dos especies Del Diploceraspis Burkéi Supongo que será Y el Diploceraspis Conomaugensis Sin embargo Se demostró que esto no era preciso Debido al solapamiento De los tamaños ¿No? ¿Qué cosas? Bueno Me encantaría verlo a más nivel Me parece un Pokémon también No me recuerdo un montón Aunque bueno Muchas veces los Pokémon están Pues eso Un poco inspirados también En lo que serían los dinosaurios Y los animales Y cosas así Así que Mola Mola bastante Vale Pues vamos a elegir las combinaciones Que me habéis dejado en Discord Como he dicho al principio ¿Vale? Vamos a empezar con la combinación Del señor Golden Que me estaba felicitando el cumpleaños Que por cierto Tengo que volver a decir a todos Bueno pues nada Parece que está gracioso el juego Y en cuanto he entrado Pues nada Ha querido tocarme las narices En fin Lo que os decía Que tengo que dar las gracias A todos los que me habéis felicitado el cumpleaños ¿Vale? Estuve respondiendo comentarios y demás Pero Bueno No he tenido suficiente Así que Pues simplemente deciros Que muchas gracias ¿Vale? Ya lo puse también por comunidad Pero bueno Simplemente para que sepáis ¡Uuuh! Madre mía Lo que nos viene aquí Y a aterrar Ojo Que voy a volver a clonar el aterrar No me lo puedo creer Oye Esto no es posible tío O sea Me he escupido hacia arriba Básicamente Haciendo lo del aterrar ¡Ojo! No me lo creo A ver, a ver Esto se está convirtiendo En algo rarísimo Esto se está convirtiendo En algo rarísimo Me he quedado yo con el clon Me lo ha robado Y se ha clonado a sí mismo O sea ¿Qué está pasando tío? Que miedo ¿no? Bueno Vamos a empezar a guardar Con el diplo ceraspis Vamos a tener la mala suerte De que probablemente Eh A ver, a ver ¿Qué hace tío? Vamos a tener la mala suerte De que probablemente Nos cambie aquí al bicho Tiene ladrón También tiene robo Pues no sé que me vas a robar Porque no tengo nada Así que bueno Igual luego lo que le voy a sacar Es al bicho este Bueno La combinación de Golden Era básicamente El El Cabeza Boomerang ¿Vale? El Laixoucus O Laixaurus Pero bueno Como Laixaurus Tampoco lo tengo Tan buen nivel Pues he decidido Poner Laixoucus Y luego el dinosaurio Maldito Y la verdad es que El primero que me ha venido A la cabeza Ha sido el Sonorosaurus Así que bien Vamos a ir ahora A cambiar directamente ¿Vale? Creo que no No, no No me mata Tengo suficiente Tengo suficiente vida Así que veremos A ver Si tenemos suerte Me ataca con todo En realidad Y luego lo bueno Es que tiene clon El Bien No me hace daño Perfecto Vale Pues nos va a venir Perfecto esto Vamos a cambiar De dinosaurio Y lo malo Es que vamos a tener Dos Que pena tío Vamos a tener Dos herbívoros Y contra su propia Contra su propia Combinación Vamos a ser un poco Débiles Pero bueno No pasa nada Porque vamos a tener Bastante ataque ahora Un, dos, tres Creo que voy a usar Dos más Por si acaso Y esto guardar Perfecto Bueno Se ha defendido Con uno Y probablemente Se haya guardado Uno también Así que veremos A ver Nos saca Al cabeza De cocodrilo Lo bueno Del cabeza De cocodrilo Es que bueno Le vamos a robar Ahora esto Tampoco va a servir De mucho Y luego con el Lake Sukus Creo que si que voy a tener Bastante ataque Si no me equivoco Es lo único bueno Que con el Lake Sukus Si que voy a tener Bastante Bastante ataque Venga Atácame Madre mía Tiene el El ataque del demonio 666 Y me mata Madre mía Bueno Tenía Yo creo que se habrá Defendido con Un ataque Si no me equivoco Vamos a tener Nosotros bastante Ataque También Así que vamos a poder Matarlo fácilmente Muy bien Ay que tonto soy Se habían dicho Que se había defendido Con uno No me lo puedo creer Oh Bueno ahora si Decide arriesgarse Y me ataca con todo Me mata obviamente Bueno y solo con 3 También me mataría Oh Oh Vale 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 Vamos a hacer esto Nosotros Vamos a guardar Porque ahora si que si Nos va a atacar con 6 Estoy seguro Y ahora como nos va a atacar Con 6 Con el diplo Ceraspis Vamos a poder Atacar 2 veces Ahí está Y vamos a poder Matar también Probablemente Al Indominus Rex Vamos a salir Con pocos Atributos Pero tened en cuenta Que el Indominus Rex Tiene clon Así que probablemente Nos vaya a clonar Esto voy a hacer así Vale para tener Un poco más de margen Ahí está Y como os digo Ahora el Indominus Rex Debería salir con clon Si no me equivoco Y o me lo devuelven O se clona Así que perfecto Da igual lo que haga Porque está muertísimo Esto es lo que pasa Por tener robo E intentar robarme Lo que no es tuyo Amigo mío Muy bien Pues atacamos con todo Y vamos a ver El ataque fuerte Del pobre diplo Ceraspis Es muy bonito Me gusta Un montón Sinceramente Es muy muy bonito No sé que No sé que aspecto Tendrá en el último momento Y bueno Y se clona No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que te vayas a clonar En el último momento En fin Estupendo Pues nos vamos ahora Con la combinación De Moonrai Que en este caso Bueno ya habéis visto Me ha pedido al Varyonyx El Indominus Rex Y al Diploceraspis Así que veremos a ver Que podemos conseguir con esto Tenemos la suerte De tener inspiración Así que no nos ha quitado Demasiada vida Con la lesión Y nos hemos puesto Al mismo nivel Básicamente que el Spinotasukus Así que veremos a ver Si tenemos suerte Y no nos mata demasiado El principio Teniendo lo que es La piel blindada No debería pasarnos Nada grave Me da la sensación De que está muy alto El juego hoy ¿No? No sé si es que lo he dejado Muy alto Pero bueno En fin Como siempre Salen cosas diferentes Ahora nos ha salido El estadio este De los Cenozoicos Bueno es que hay un Cenozoico ahí Claro Entonces Al final es normal Que nos haya salido El estadio de los Cenozoicos Me estaba picando el brazo Me cago en la leche Y no llego a rascarme Ahora si he llegado Hay una de las pocas cosas Que de más gusto ¿Verdad? Que rascarte Cuando te está picando Un brazo O la espalda O así Sobre todo en sitios Que no llegas bien ¿No? Como la espalda Que en la espalda Hay varios sitios Que no llegas Y te rascas Y te quedas más a gusto Que la leche ¡Uh! Lo vamos a matar ¡Perfecto! Bueno pues ahora Vamos a tener ventaja Supongo que querrá Cambiarme de dinosaurio Directamente Y sacar al pájaro Naruto Y con el pájaro Naruto Supongo que me atacará Con todo No sé que querrá hacer Aunque yo ahora mismo Tengo las de ganar Pero vamos Casi diría que al 100% ¿Eh? ¡Oh! Me ha atacado Sorprendente Tenía 6 ataques Si no me equivoco Así que sabemos Que se ha defendido Con 3 Necesitamos 3 Así que 6 en total Y 2 Muy bien Y ahora Lo que creo que voy a hacer Es literalmente Cambiar ahora De dinosaurio Al diploceraspis ¿Vale? Porque supongo que Con un poco de suerte Me atacará Con todo Pero no me mata Si me ataca con todo Creo que sí que me podría Llegar a matar ¿Eh? Pero es que no lo sé Tampoco Venga pájaro Naruto Tú puedes Nada Que va No he hecho nada Vale vamos a cambiar No no vamos a cambiar Vamos a guardar todo Y después Y después sí que cambio Al diploceraspis Para hacerle el ataque Ahí final Y poder matarlo bien Al pájaro Naruto Bueno ahora yo supongo Que sí que me atacará Con todo Vamos a ver si nos mata Con 4 entonces Porque es que es justo Lo que va a tener Para matarme 4 ataques Oh pues no me ha atacado Con todo ¿no? No entiendo muy bien Lo que está haciendo Pero bueno Creo que solo va a tener 3 ataques Para cambiar Así que yo ahora Lo que voy a hacer Es simplemente atacar Con todo ¿vale? Y deberíamos tener Suficiente ataque Aunque Bueno sí Nos vamos a clonar Y de hecho vamos a tener Algo más de ataque Así que deberíamos tener Más que de sobra Con 4 ataques Que se nos van a quedar Para matar al Pájaro Naruto Ahí está Muerto el pájaro Naruto Ostras es bonito El nivel 20 El diploceraspis ¿eh? Es muy bonito El nivel 20 Sinceramente Pero bueno Pues bueno chicos y chicas Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Nos vemos en el siguiente Un saludo Y adiós Como siempre Redes sociales en la descripción